Hola, soy Jorge Betú Samorla y un destino de Andalucía que me gustaría sugerir es Jerez de la Frontera. Es una ciudad en la que he compartido momentos musicales con un montón de amigos y tengo un gran recuerdo a un día que empezó de cervezas y la verdad que descubrí un montón de lugares increíbles. Y es una ciudad que vive muy cercana a lo que es la música y el arte y por eso a mí me tiene un poco conquistado. ¡Gracias!